Señor Abascal, tengo que decirle que lo he visto muy flojito al principio, en las réplicas, muy flojito, porque no podía leer lo que le escribían y le costaba mucho. Y ahora está pillando un poco más de jaleo. La verdad es que al principio, porque si no odio, la no son nada. Me achaca, previsible, me achaca lo de los 18 meses tranquilo, que me queda mucho para llegar hasta sus 18 años en política. Bueno, lo primero, voy bien vestido. ¿Le parece bien? ¿Paséis de izquierdas? ¿Le parece bien? Tengan cuenta que hay mucho… De toda la vida ha habido mucho honrado en chándal y mucho ladrón con corbata. Ténganlo en cuenta. Yo he apuntado de su primer discurso los principales inputs, sus principales ideas fuerza. Entonces, usted en su primer discurso de la mañana, hace muchas horas, hace demasiadas horas, ha dicho 30 veces España, 30. 15 veces ETA, 15. 10 veces gestión criminal, 10 veces. Que, por cierto, nos llaman a nosotros, a nosotros y legítimos porque somos independentistas en un Congreso español. Y cuando ustedes entren, que probablemente y desgraciadamente entren en el Parlamento de Cataluña defendiendo la supresión de la autonomía catalana, ¿qué serán? ¿Qué serán? No, me molesta mucho decirlo, pero como demócrata serán diputados defendiendo una idea que yo repugno, pero que muchísima gente les habrá votado. Como demócrata yo les respetaré, aunque me gusten muy poco. Les pido que ustedes hagan lo mismo y dejen de decir a la gente que es ilegítima, porque a partir de ahí todo vale. Si tú le llamas a alguien ilegítimo, todo vale. Y de las palabras del odio a los actos del odio, hay un par de tardes. Ocho veces miserables, siete veces virus de China, copiando Trump, cinco veces golpistas, cuatro veces traidores, tres veces bolivarianos y dos veces renegados. Que sí, yo soy un renegado de su España, de la España que ustedes representan. Yo lo soy y lo digo abiertamente. Pero ustedes han hecho cero propuestas para la gente de este país. Cero. Bueno, sí, ustedes han hecho todo un manual para los cuñados fachas de este país para las cenas de Navidad. Todo un manual. Durante toda la mañana. Yo, señor Abascal, me alegra, o no, no sé, no tengo ni idea, que le dé placer. No le voy a decir lo que usted a mí me produce. No se lo voy a decir. Pero sí que... Y tampoco le voy a leer una lista. Una listita. Porque le podría leer la lista de los nombres de los 200.000 que están aún en cunetas desde hace 80 años. Pero estaríamos aquí hasta que usted pagara la hipoteca de un millón de euros. Seguramente. Seguramente. Lo que sí le voy a leer... Sí le voy a leer un tuit. Un tuit en respuesta de su intervención estrella de hoy. María Jauregui. ¿Sabe quién es? La hija de Juan María Jauregui. Una de las personas que usted ha nombrado. Le dice lo siguiente. Santiago Abascal. Es una falta de respeto a la memoria de mi Aitá que utilice su nombre. No sé si sabrás que mi Aitá luchó contra el franquismo. Luchó a favor de la democracia. No manches su nombre. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva los países catalanes!